Hola queridos hermanos, feliz día. Quiero saludar hoy en el día de San Martín de Porres a todos los personales de maestranza, de ordenanza. Cuantos de ellos muchas veces han tenido que llamar e invitar a que se acerquen al lugar que corresponde, en la escuela, en los lugares de orden, en fin. Así que los saludamos en el día de San Martín de Porres. En este evangelio también el Señor hoy invita a cenar, a compartir un momento agradable. Él había sido invitado en casa de unos fariseos y el Señor como sabemos que él enseñaba con toda claridad, con toda fidelidad el evangelio, como lo habíamos escuchado este día domingo pasado. Hoy entonces estos fariseos querían agasajarlo al Señor, pero querían a la vez también hacerse notar que estaban al lado de un maestro. Entonces en el capítulo 14 del evangelio de San Lucas, desde el versículo 15 en adelante, dice al oír estas palabras, porque estaban hablando de los lugares que tenían que ocupar aquellos que eran invitados a una fiesta, entonces uno de los invitados dice esta aclamación, felices los que se sientan a la mesa del reino de Dios. Entonces Jesús le responde inmediatamente, un hombre invitó, preparó un banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar mandó a sus servidores que dijeran a todos los invitados, vengan que todo está preparado, como llamábamos recién con la campana. Y todos, sin excepción, dice el texto, empezaron a excusarse. El primero dijo, acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. El segundo dijo, he comprado cinco yuntas de hueses y tengo que ir a probarlos. Te ruego me disculpes. Y un tercero respondió, acabo de casarme y por esa razón no puedo ir. Fíjese las excusas que ponían, parecían unas excusas valederas, ¿no? Y a su regreso el sirviente contó todo esto al dueño de casa y este se irritó y le dijo, recorre enseguida las plazas y las calles a la ciudad y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los paralíticos. Volvió el sirviente y dijo, señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar. El señor le respondió, ve a los caminos y a lo largo de los cercos e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que fueron invitados antes podrá probar mi cena. Aquí el señor está hablando del reino de los cielos y parece a esto, ¿no? Quiere decir que para la fiesta de Dios hay siempre lugar. Y aquellos que debían estar presentes allí, porque eran los principales, que a eso estaba refiriéndose a los referentes judíos, religiosos de aquel entonces, ellos se excusaban. Pero sin embargo, los pobres, los lisiados, los despreciados, aquellos que no tenían un lugar, ellos sí aceptaron la invitación y se llenó. E incluso había más lugar todavía. Así que cuando nosotros nos acercamos a una celebración, cuando vamos a participar de una invitación que nos hace el señor, ponemos excusas o vamos con alegría. Y dejamos algunas cosas que tenemos que parece ser, que tal vez puede ser que sean importantes o sean necesarias, pero para Dios, él es el más importante, él es el que da sentido en nuestras vidas. Ojalá entonces que podamos todos sentirnos realmente dichosos cuando el señor nos invita a su encuentro, a su mesa, cada domingo, en cada Eucaristía. Que Dios le bendiga en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y adelante.